No estamos contra el desarrollo, estamos a favor del desarrollo, pero no contra el desarrollo. Ustedes firmaron un acuerdo con la habitante de La Higuera, con la habitante de Trapicio, con la habitante de Punta Cololada, pero que entiendan, la zona productiva de La Higuera es esta. No es el pueblo de allá, no estamos menospreciando a ellos. En el desarrollo integral sustentable que plantea el sector del borde costero de la zona de La Higuera, también hay un espacio con La Higuera, también hay un espacio con Trapicio, también hay un espacio con Trapicio, y sin embargo ustedes no vienen a decir que el desarrollo es ese, es una tremenda mentira, el país no se puede seguir equivocando, porque no hemos equivocado mucho, y hemos consternado a muchas comunidades en el país, y más encima las hemos criminalizado, las hemos criminalizado pero enormemente con este aparato estatal que militariza los lugares. Es inaceptable que el carabinero llegue a los lugares donde hay participación ciudadana por policías de fuerzas especiales, eso es inaceptable, porque La Cuna de La Higuera no es un sitio delictual, son gente humilde, tienen una visión, entonces, entiendan, el desarrollo no es sinónimo de destrucción, el desarrollo es una visión de futuro sin afectar los intereses de las comunidades y los seres humanos. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!